Lo vivo tranquila, sí. Estoy tranquila, estoy conforme con lo que la justicia corresponde, sí, estoy tranquila. Aunque más, ayer fue un día muy duro, muy complicado, hubo algunos problemas ahí, pero más allá de eso, después pudimos terminar la audiencia tranquilos, como corresponde. Y sí, estoy tranquila, se puede decir que sí. ¿Esperaban que Zavala, reconocida que él, asesinó a su hija? No, yo no. Yo me enteré el jueves de la semana pasada. No, no esperaba. El hecho de que esta persona tenga que pasar entre 35 y 37 años para poder pedir algún beneficio en su momento, dadas las condiciones en las que se haya dado el proceso personal de él en el servicio penitenciario, y se le exija desde parte del tribunal un tratamiento psicológico y psiquiátrico en el transcurso de la condena y así recibiese una libertad condicional en algún momento, también tiene que seguir, se lo pidió, fue un pedido del tribunal, la continuidad del tratamiento psicológico y psiquiátrico, y que tenga que rendir cuentas al tribunal, ¿no?, del proceso ese. Eso por ahí me parece bueno, porque una persona de esta magnitud, no sé si ustedes lo vieron, no han podido ver, o sea, queda mal que lo diga yo de mi boca, pero ha salido en todos lados, Nicolás es un psicópata, y actuó como tal ayer, o sea, no fue ni más ni menos de lo que él es, es un psicópata. Por la forma en la que se dieron los hechos y lo que él es, en realidad, no lo que él ha demostrado, él venía buscando la forma y la manera ya hacía un tiempo, y yo no podría haber agarrado a mi hija y haberla puesto en una caja de seguridad, porque ella tenía toda una vida por delante, era libre, trabajadora, independiente. Creo, no lo voy a saber, que por evitarme, el disgusto no me lo dijo, y las cosas se dieron así y terminaron así. Es difícil, pero es tratar de acercarse, tratar de hablar, tratar de no ocultarlo, de no mirar para el costado cuando hay algún problema en la casa. Ya sea de adicciones, de violencia, los adolescentes hoy en día son muy complicados, es muy difícil. Tengo otro hijo y también al que trato de ayudar y también me es súper difícil. Lo perdono, pero porque yo hago un proceso también de acompañamiento terapéutico, por eso lo perdono, pero no creo en sus palabras. Él es un psicópata de manual, el que sabe lo que estoy diciendo me va a comprender. Él no siente, ni por los demás, ni por él mismo, y se notó, era muy notable ayer. Entró, nos miró y se rió. A ver, y bueno, como todos saben, ahí fue cuando se produjeron los problemas, hubo que desalabajar el auditorio este, porque a ver, es intolerable, no puede ser. De ninguna manera. No, ¿qué le dije ayer? ¿Por qué la mataste? ¿Por qué no me mataste a mí también la noche que fuiste a casa? Porque eso es cierto. Con mentiras, diciendo que la habían robado, que eran mentiras. Nunca supe a qué fue él esa noche a la casa. Es un cobarde, es un asesino. Y lo perdono, pero porque hago un proceso personal. A él no le creo sus palabras.